Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad Porque creo en ti cada mañana Que a veces tú no creas nada Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar Vive y disfruta cada momento con toda intensidad Porque creo en ti cada mañana Que a veces tú no creas nada Sentir que aún queda tiempo para intentarlo Para cambiar tu destino Y tú, que vives tan ajeno Nunca ves lo más allá de un duro y largo invierno Abre tus ojos a otras miradas Anchas como la mar Rompe silencios y barricadas Cambia la realidad Porque creo en ti cada mañana Que a veces tú, que a veces tú no creas nada Sentir que aún queda tiempo para intentarlo Para cambiar tu destino Para cambiar tu destino Y tú, que vives tan ajeno Nunca ves lo más allá de un duro y largo invierno Abre la puerta No digas nada